Mierda Hola, muy buenas. Una vez que se ha sabido lo que incluía el sumario del caso de la operación púnica, solamente puedo decirles que llevo 10 viajes al cuarto de baño a vomitar. No sabemos si le ha sucedido lo mismo a nuestro compañero don Juan Tuzri. Pues no. Pero solamente porque soy un muñeco y no tengo nada por dentro. Lo mismo que les debe suceder a muchos de los personajes que han estado y posiblemente siguen estando en esto de las gestiones patrias. Porque es difícil encontrar unas cloacas más sucias. Ya ni siquiera es por los detalles de la trama púnica solamente. Es por lo que se intuye que ha sido durante un montón de tiempo este país y el propio PP, allá donde ha gobernado, a saber, la propia nación o un montón de comunidades autónomas y diputaciones y ayuntamientos. Porque si la púnica es como es y la Gürtel es lo que todos suponemos que es, ¿qué nos puede hacer pensar que no ha sido exactamente igual en todos los lugares donde estos señores han estado mandando? Sé que es una reflexión y que no aporto ni una sola prueba, pero por eso es solo una reflexión, no una acusación ni una denuncia. Es solo eso. Una sospecha personal. Del mismo modo que sospecho que hay alguien metiéndome la mano por detrás. Aunque tampoco de eso tengo pruebas. Solo noto algo. Pero vamos, que no pasa nada. Que ya lo dijo el propio Marjaliza, el de la operación púnica. Este país, con Mariano Rajoy al frente, va de lujo. Eso, unido a que Esperanza Aguirre destapó la Gürtel, no tenemos de qué preocuparnos. Está todo niquelao. Todo niquelao. ¡Gracias!